Locuras amigos, aquí en la raya del deshielo Super Disney, Super Disney Hola amigos aventureros viajeros Mi nombre es Donato Valdivia Suscríbete y activa la campanita para más aventuras Hoy en mi bajada de Cusco hacia Ayaviri, Puno Pasando por Sicuani hacia la montaña de Chimboya Solo hablaremos de Sicuani hasta Abra la Raya o el Nevado Chimboya Montaña Chimboya ubicado en la cordillera de los Andes Con 5489 metros sobre el nivel del mar Está entre los límites Cusco y Puno En el trayecto encontramos Maranganí Una fábrica de aquellas frazadas típicas que muchos tienen Pero muchos no saben dónde las fabrican Con los mejores acabados de Tumi, Puma y muchas figuras andinas Amigos estoy justo en una zona en una fábrica Aquí entre Sicuani y Maranganí Y esta es una fábrica donde hacen las famosas frazadas super calientes De tejidos de primera, de lanoas de primera Las famosas frazadas con Tumi Y los carros pasan por aquí Para Sicuani y de Arequipa también para allá Y esto se va para Ayaviri, Melgar O Puno, Juliaca Bueno ahí les dejo, esto es la entrada Y no solo eso También encontramos un templo destruido El símbolo del pueblo De lo que ocurrió o aconteció En el terremoto del 21 de mayo del año 1950 Un evento destructor que dejó 1581 personas fallecidas Más del 50% de personas sin techo Destrucciones Y uno de esos es este templo ubicado en Maranganí Ahora vamos a ver en el medio de esto Existe, mira, una iglesia Pero destruida A causa de un terremoto que pasó Dicen en el año 50 Vamos a verlo Esta es la iglesia destruida Solo quedó la fachada Se ve Sí Quedó así Acá los lugareños trataron de recuperarlo Pero se quedó en nada Quedó todo vacío Ya no le hicieron nada Ya no hicieron nada Así que amigos Chéquenlo y ya Proseguimos rumbo a Puno Ya encontramos bastantes termales en Abra la Raya Sé que pasarás por estos lugares Siempre que bajes de Cusco Hacia Puno Ayaviri Macusán y Zangabán O Juliaca Detente un rato Y visita estos lugares Vez Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.